Acá tenemos los dos vehículos blindados, artillados ¡Ve este, amigos! Como que sí va a ser mejor una encuesta Y la encuesta dice ¡Se va a morir mi PC! ¡Ojo! Un grupo de cuatro personas por acá En público Armados belicosos Voy para allá De hecho están aquí, vato ¡Ojo! ¡Vete, vete! ¡No, machos, vato! ¡Vete, wey! ¡Boscada, perro! ¡No! ¡Ayuda! ¡Corre, corre! ¡A su mecha, wey! No me esperaba eso Eh, andan bien belicosos No, amigos No, amigos Esto ya merita Eh... Alerta roja Suncat por las calles, amigos Esto ya es suficiente Demasiada violencia, amigos Por la calle Demasiada, amigos Violencia por la calle Ya estoy, ahorita Hacen una limpieza, señores Limpieza por el pasillo 8 ¿Dónde está el Suncat? Déjame un poco de marino, wey No, hombre, ya me valieron Mouser, amigos Esta gente Ya valieron Mouser Todos los que me toquen ahorita, wey Ah, hijo de eso Qué horror No, ya valieron ¿Dónde están, perros? ¿Dónde está mi... ¿Dónde está mi Suncat? ¿Dónde está mi Suncat, wey? ¡Quiero mi Suncat! Amigos, ¿con cuál andamos? ¿Con el Suncat o con el jabalí? ¿Con cuál andamos? Por si no saben cuál de los dos es Eh, aquí les pongo uno No sé si será este de aquí No, mentira, este no es Ah, a ver Este es el Suncat Ahora, wey Y el jabalí Es este de acá, amigos Déjenme ponerlo aquí Creo que se llama Kitán Este de aquí ¿Con cuál, amigos de los dos Quieren que andemos patrullando Haciendo limpias por aquí por... Hoy es el día de juicio, amigos Aquí en los santos, parros Ya me hicieron enojar ¿Con cuál de los dos, amigos? ¿El jabalí? ¿O con el poderosísimo Suncat? Eh, ¿qué pasó, copita? Juan Pablo, dímelo Suncat, jabalí, jabalí, jabalí Déjenme hacer la encuesta, amigos Porque veo que sí Ya últimamente En estos últimos comentarios Sí se... Sí está como que muy igualado Amigos No me lo van a creer Pero van 49% Suncat 50... 50-50 No puede ser, bato 50-50, wey Wey, primera vez que están Un 50-50, amigos En votación Bueno, van a dar un 52% El jabalí Que viene siendo este de aquí Y 48% El Suncat Que es ese de allá Y la gente, amigos Como dije Pues votó más Por el 52% Jabalí Así que Vamos a darle entonces, amigos Con el jabalí Bueno, amigos Hacer la llamada Belicosa Para cada uno de los enfrentamientos Vamos a darle Para darle una resa, amigos A la gente Que anda bien potente, amigos Para acá En la ciudad Vamos a ver qué show Ganó el jabalí Vámonos Ya aparece Ucrania Va a aparecer ahorita, amigos Ahí está, amigos Ahí está, gente Ándale, wey Sáquese de aquí Basta a la vez A la vez A este perro Bona, wey A la vez A toda la gente Que llegó, wey Bajamos Bajamos, bajamos Bajamos ¿Qué pasó, Nesho? Grabé a las 500, perro Ahora, wey Ahora, wey Gran copita por las 500 Delicosas Ataquillita, brother ¡Un saludo! ¡Holo! ¡Ah! ¡Sus meses, wey! ¡Son un buen! ¡Cuál es el 50! ¡Cuál es el 50! ¡A ver si no me toman, wey! ¡No se muere, wey! ¡No se muere, wey! ¡Súbete, compa! ¡Súbete, compa! ¡En corto! ¡Súbete! ¡Súbete, compa! ¡Ahora! ¡Sámonos, sámonos, súbete, wey! ¡Ocupa alguien la torreta, por favor! ¡La torreta! ¡Sala, compa! ¡Ahora, joder, campos! ¡Ahora, hermano! ¡Hola, wey! ¡Por qué se bajó! ¡Por qué se bajó! ¡Que se suba la torreta, por favor! ¡Uno de ustedes! ¡Uno de la torreta! ¡Uno de la torreta, por favor! ¡Este, wey! ¡Tírale, compa! ¡Tírale! ¡A la vez! ¡Le voy a estar tirando a mi compa! ¡No lo está tirando a este, wey! ¡Súbase, súbete, compa! ¡Súbase! ¡Ándale, wey! ¡Ya súbete, hijo de tu, qué horror! Así que mi mamá cuando yo a la casa, dice... ¡Este, wey! ¡A la vez, amigo! ¡Me tiran con cincuentón y de con todo, eh! ¡Tírale, compa! ¡Tírale, ándale, wey! ¡A lo más que dos, perro! ¡Jobres, sobres, sobres, sobres! ¡Dale, wey! ¡Dale, wey! ¡Vámonos, wey! ¡Vámonos, wey! ¡Veente, wey! ¡Son 21 en total, wey! ¡Los que llegan, entonces! ¡21 personas abatidas! ¡Quieres de este, compa! ¡Vámonos! ¡Y vamos a preparar, amigos! ¡Llamada de persecución con balacera! ¡Porque, como dije! ¡Ya me cansé de que me esté en mate, mate! ¡Vamos a hacer la limpia por acá de la ciudad! ¡Vámonos, wey! ¿Dónde está esta gente, wey? ¿Dónde está el desgraciado? ¡Vámonos, wey! ¡Y, wey! ¡Me toca dar la vuelta totalmente! ¡Vámonos! ¡Belicoso topón, amigos! ¡Deja su reacción! ¡Deja, amigos! ¡Su potente reacción en directo! ¡Hijos de su que horror! ¿Dónde estás, compita? ¿Para dónde te fuiste? Vas a ir hasta este lado por lo que veo. Así que vamos a darle derecho. ¡Central! ¡Vengo por acá con el belicoso jabalí! ¡Vengo en persecución de los sospechosos armados que van por la ciudad! ¡Uy, wey! ¡Me lo voy a topar derechito, vato! ¡Dime que los alcanzo a pegar, wey! ¡Dime que los alcanzo a pegar! ¡Hobre perro! ¡No! ¡Hala! ¡Hala, bestia, wey! ¡Se me cayó el soldado! ¡Apoya, Airo! ¡Apoya, Airo, por favor! ¡Súbase, compa! ¡Súbase, compa! ¡Híjole, si quiero! Ya está bien, Chimio, es que me había explotado cuando le pegué, wey. ¡Súbete, compa, en cuartos! ¡Vámonos! Ahí está, Manny. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Habricoso jabalí, eh! Yo le pusiera algo enfrente, amigos, porque se ve como que... ¡No, compa, no! ¡Mancho! ¡Llega balón mouse este, wey! ¡Véste, wey! ¡Se me atravesó un civil! Yo le pusiera algo enfrente, amigos, como una placa de blindaje o... Una defensa más grande, vato, porque... Está como que muy expuesto de esa parte, hermanos. ¡Corre, compa, en cuartos! ¡Súbete, wey! Lo que sí me agrada, amigos, son las ruedas. Está muy grande, vato. Le hacen más... Más balón. ¡Ojo! Acá está este wey, amigos, hermanos. Anda bien agresivo, Axel. Anda agresivo, amigos, porque ya me mataron dos veces, chamacos. Oye. ¡Respeto, perro! ¡Respetame! ¡Híjole, qué error! Si no me respeta, amigos, les voy a enseñar a respetar a la ley. ¡Vámonos! Ando triste, porque... ¿Qué? No hubo paga hasta mañana. Pues mañana, sabadito, hermano. Los disfruta más en sábado. A no ser que tengas deudas el viernes, ¿no? Pero veas, hermano. Un día... Pues no pasa nada por un día. ¡Saludos, compa! Juan Pablo por acá. Jesús García. Saludos, hermano. ¿Cómo que no saludo? Saludos, compita. Amigo de unidad de la visceral en esa Ramona Velicosa también. Próximamente, Vireta también con esa Ramona. ¡Lala, lala, lala! ¿Cómo se remanga? ¡Aguas, aguas, aguas! Que me lo llevo, ¿eh? Aguas porque me lo llevo, señores. ¡Hola, Mekis Vélez! Por acá, hermano. ¡Saludos! ¡No manches, guache! ¿Cómo quedó la camioneta, vato? Del trampazo que le di, güey. ¡No, güey! Esa camioneta, quién sabe cómo se está moviendo. ¡Guéchense! Mira a esa bomba se le pegué aquí para así ¡pum! Ese güey hasta se murió, míralo. Bueno, se murieron estos güeyes del golpazo. No, está chida tu Ramona, ¿eh? Está bien chida tu Ramona, hermano. ¡Le está hablando la Semar, perro! ¡Por las venas, también! ¡Le está hablando el ejército, amigo! ¡Con la marina, también! ¡Detega el coche, por favor! ¡Detega el coche! ¡Última martesa, señor! ¡Detega el coche, por favor! ¡No, que le vale, amigo! ¡Que le vale! ¡Que le valió gorro! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Coste, compa! ¡Coste, compa! ¡Ahí te voy, güey! ¡Ahí te voy, perro! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Y ahí va la segunda! ¡Ahí va la segunda, güey! ¡No, hombre! ¿Cuál te rinde ya, güey? ¡Ya va listo, vamos a ver! ¡La rendición ya no es una opción! ¡La rendición ya no es una opción! ¡Aguas, compañero! ¡Aguas! ¡Ya valió, vamos a hacer ese, güey! ¡Hulo! ¡Histia! ¡Hulo! ¿Quién es, quién es, quién es, Santiago? ¡Aquí le vas a caer al Warzone, güey! ¡A la bestia, amigos! ¡Les dije que la rendición ya no era una opción! ¡Belicoso, güey! ¡Amigos, hoy es el día de andar de la purga, güey! ¡Hoy es el día de la purga, amigos! ¡Qué puras perscripciones vamos a hacer! ¡Y a todos les va a suceder lo mismo! ¡Van a ser abatidos, gente, güey! ¡Vámonos! ¡Están siendo una ñañañeta! ¡Ándale, güey! ¡Mi comandante, si nos disparan, abra fuego a usted, amigo! ¡Abra fuego si nos disparan, eh! ¡O bueno, usted abre fuego primero! ¡No importa! ¡Voy sin de la purga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hola, compa, Jesús! ¡García! ¡Saludos a María Elena! ¡Saludos! ¡Que anda viendo su novela! ¡Andy, pues! ¡Anda viendo la de... No sé cuál sale, yo no veo novelas! ¡Ey, esa! ¡Saludos! ¡La purga es la ley! ¡Ándale, güey! ¡Camioneta asada! ¿Dónde vives? ¡En Guadalajara, Jalisco! ¡Eh, eh, eh! ¡Santeo, no me respondiste, güey! Pues, ¿a qué hora te vas a cambiar? Yo creo que esta vez va a ser pronto, güey. No creo que dure todo el rato de las dos. Yo creo que la una... O sea, completando una, una y cachito... Me cambio, vato. Oye, amigo, vamos a ir por acá a las balaceras y las persecuciones. Como dije, estamos en día de purga y ahorita no tenemos a... No podemos agarrar gente así de reero de que vamos a llevarlos directamente a la prisión. Hoy no, amigos, hoy no. Que la gente anda muy, muy mala, amigos. Muy mala onda, vato. Yo tan buena onda que soy que siempre quiero que sobrevivan o así que no hagan cosas ilegales. Y ya han matado dos veces por ser buena onda, mía. Así que no. Hoy ya no ando bien, amigos. Hoy es el día de limpiar la ciudad de la mala gente, güey. De las ratas cochinas que andan por la ciudad. Vámonos. A su esquina de Hidalgo. Próximamente, hermano. No ves novelas, bro. Ajá. No, pues no veo, güey. Ni siquiera veo la tele casi, güey. La tele, de hecho, no la veo, güey. Lo único que uso es internet. Como YouTube y así, güey. O de repente que voy a ver películas de desarrollo. Pues las plataformas digitales de desarrollo. Pero yo no veo la tele, hermano. Pero hay YouTube. Y así, mero. Saludos, hermano. Saludos a Jesús Abner por aquí, hermano. Saludos. Central. Vengo en persecución de un vehículo clásico. No es como... Hace rato, güey. Que era amarillo. Ah, no. Estos dos amarillos, güey. Pero es el mismísimo. ¡Ahí te voy, compa! ¡Vámonos! Ya lo dije, hermano. Ya lo dije. Hoy no es día de rendirse. La rendición no es una opción. Toque de queda, amigos. Toque de queda ahí. En la ciudad. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y así le va a pasar a todos. ¡Ojo, ojo! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡A suelo! ¡A suelo! Porque me lo atropella, güey. Diga que no le doy, güey. Porque sí le doy, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! Nada más queda, nada más queda, amigos. ¡Quítamelo de enfrente, por favor! ¿Qué quieres, güey? El coche. Coche aquí. Gran copa John Reyes por la 75, papu. ¡Selo para ti! ¡Qué rollo, qué rollo! ¿Cómo vas, hermano? ¿Yo bien por acá? Tú, corre, ¿cómo vas? O sea, destruí los carros, amigos. ¿Para qué se los roban? ¿Para qué andan ahí de cochinos? ¡Hala, bestia, güey! ¡Ándame, delicoso! Es que ya me enojé, güey. ¿Se ha pasado? ¡Dos personas! Me mataron, güey. Yo puedo ser buena onda. Míralos. A ver. ¿Cómo va el carro? ¡Hala, bestia, güey! Pobre carro, güey. Pero no pasa nada. ¡Hala, güey! Vamos a hacerlo más chiquito, más chiquito, güey. ¡Última, última, última! Bueno, mentira. Última, última. Esta es la última, amigos. Esta es la última. Esta es la última, amigos. Ahora sí. Hoy es día de la bandera. Eso fue ayer, güey. Fue 24, güey. Hoy es 25. Ahí está, amigos. Ya quedé a gusto. Ya quedé a gusto, amigos. Ahora sí. Que salga la persecución por acá, por favor. Persecuciones porque quiero destruir carros el día de hoy. Salgo, papá. Alexander. Eduardo, por acá. Le mando un saludo. Me dice, hablamos de polis. Es que YouTube no sale el tuto, pero me marca error cuando inicio. Si te marca error, es porque no lo has instalado todo correctamente. Y además, vato, ahorita, actualmente, ya ves que... Ya ves si es que me entiendes. Espero que sí. Porque si sí me entiendes, es de que sí viste el tuto correctamente. Ya ves que te dice, descarga el Rage Plugging Hook y también descarga el SPF-R. Que son dos páginas diferentes. ¿Sí viste eso? ¿Sí lo watchaste? Bien belicoso. Así es. Es la misma, Axel. ¿Cómo? 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 Ajá. Ok, pues ahorita lo que no ocupas es el Rage Plugging Hook. Lo único que ocupas instalar es el SPF-R. En el SPF-R ya viene el Rage Plugging Hook. Porque si te descargas el de la página de Rage, ese viene desactualizado y no te va a abrir. Entonces, lo que tienes que hacer ahorita es quitar los mods que instalaste de Rage Plugging Hook y el SPF-R. Y instala solamente el de el SPF-R. Es que la página viene, pero está en inglés, güey. En la página de el SPF-R dice, ahorita no ocupas descargar el Rage. Ya viene actualizado... Ay, perdón. ¡Hala! No manches. Ya viene actualizado el de el SPF-R. Y ya no se necesita el Rage. Entonces, desinstala el Rage. O sea, borra los... Lo que te hayan instalado, los paquetitos. Y solamente instala el SPF-R, que ahí ya viene instalado su Rage. Y ya con eso debería quedar. ¡Hala! ¡Hala, bestia! ¡Vámonos! Así pasa cuando sucede, amigos. Así pasa cuando sucede. ¡Fuga, pues! ¡Fuga, pues! ¡Lléguense a caer, perros! ¡Lléguense a caer, hermanos! Deja que llegue, amigos. Deja que por acá a esta gente, güey. ¿Qué rollo que va Brian Cortés? ¡Salud, hermano! ¡Hace una tremenda balacera! ¿Tremenda balacera de la noche o qué rollo? Deja que le ponga, amigos, una linterna de este arma que no tiene. Venga, aquí mero. Y flashlight. Ahora. ¡Saca el moto de zombi! ¡Próximamente sí viene, hermano! ¡Señor taxista, váyase de aquí, señor! ¡Señor! ¡Señor! ¡Vámonos! ¡Fuga! ¡Épale! ¡Compá, Jorge Ibarra se acaba de volver! ¡Colaborador, el perrillo! ¡Ojito, cuidado! ¡Racalito, descobedo, haciendo presencia! Y el Miguelito, también. Oye, Miguelito, ¿vas a jugar hoy, güey? ¿Pregunta seria? ¿Vas a jugar Warzone el día de hoy? ¡Dale, Axel Eduardo! ¡Suerte en tu examen, hermano! Axel ya se va a ir para la guerra y anda entrenando, güey. ¿Ya anda entrenando, la neta, güey? ¡Ah, no es cierto, amigos! Me voy a bromear con esos datos, que es muy feo, güey. Pero... Pero bueno. Bueno, podemos bromear, pero ¿saben qué es broma? Broma, o sea, no me estoy burlando. Es broma lo que estamos diciendo. ¡Abre, amigos! Dicen por acá que hay una belicosa enfrentamiento de los enfrentamientos más... más cool. Así que déjenme venir por acá, amigos, que sea de noche, con lluvia y enfrentamiento bélicos, amigos. Real-time, ¿durish? Ahí está. Obvio, obvio. ¿Este no se puede en teléfono? No manches, como para... Josué o Joshua. No manches, compito. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que este se va a poder para compu... Digo, para... Para compu. Para teléfono, vato. No se puede, amigo. Este modo solamente se puede instalar en computadora. No se puede ni siquiera en consola, hermano mío. El Axel en Twitter ya ha funado. ¡Ya sé, güey! ¡Ya sé, vato! ¡Eso lo digo, güey! ¿Imaginas? No, hombre, carnal. La neta, no, amigos. No quiero ser funado. Por la ley. Y donde llegue, compa. Yamil por acá. Hermano, un saludo desde Tizayuca, Hidalgo. Saludo, hermano. ¡Saca el Zancat! Diga, amigo, amigos. El primero enfrentamiento con el Jabalí. Y te hacemos un segundo enfrentamiento con el Zancat. ¿Ya me dio medio que ya viene la Tercera Guerra Mundial? Pues, mira, yo no creo que Estados Unidos realmente meta... Se meta en acciones bélicas. Me refiero a ir con tropas y todo ese rollo. Ya invadió Rusia, pues, Ucrania. Pero yo creo que Estados Unidos no va a meter sus narices ahí. Sí le va a sancionar con cosas así, pero no creo que se meta así bélicamente. ¡Ojo! El antiguo mapa de Warzone Bird Dance está basado en unos lugares que te quitan acá de Rusia. Ah, sí, güey. Pues, sí, güey. No manches. Obviamente, chamaca. Le caemos. Tenemos ventajas estratégicas, dice. Ya sabemos las ubicaciones y los spots. John Ray de fuera acá, ventajas de los de PC que andan instalando los bots y los de consola, ¿no? Así es, amigos, además de los juegos más baratos. Aunque últimamente también más o menos están iguales ya. Y pues lo más ventajoso es que nos pagamos por el internet. O jugar juegos de internet. Y ayer, pues, sí. ¡Vámonos, vámonos! ¡En corto! Parece que me pedí demasiado apoyo, güey. Se va a crashar esto, güey. ¡Se va a crashar esto! ¡Se va a crashar! Déjame, abro paso para acá para las unidades. Que van a venir apoyándome. ¡Se va a crashar mi juego, amán! Pero va a valer la pena. No me dejes llamadas ahorita, central. Ahorita no tenemos llamadas. ¡A las oficinas, corrupto! ¡Hola, Giram! ¡Salud, hermano! ¡Bajen, bajen, 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 bajen! ¡Ah, perro! Y ese llegue, peligroso. ¡A nosotros no, güey! ¡A nosotros no! ¡Los de enfrente! ¡Los de enfrente! ¡No, machis! ¿Ya nos abatieron a todos? ¡Ah, su bestia, güey! ¡A ver! ¡A la vez, amigo! ¡Ya nos abatieron, güey! ¡Bagamos! ¡Otro un ratito ya! ¡Miguelito! ¡Gale, bajo el juego, amigos! ¡Otro ya en una media hora o menos, güey! ¡Nomás acabo esto y vámonos! ¡Se va a morir mi PC! ¡A la vez! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡ihinérre! ¡Oh, Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la vez te apoyo, apoyo local! ¡A la vez está! ¡Sí, venido! ¡Ya la voy a dar un rato, güey! ¿Y en la polla aéreo qué pasó? ¡Cúbreme, güey! ¡Cúbreme! 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 ¡Hasta parece que estamos jugando! ¡Vale, Monser! ¡Moder Warfare! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Valeo, chetos! ¡El GTA V! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya veo que les vas! ¡Adios! Eres video